Pues vamos a analizar este año tras el golpe de estado en Turquía. Vamos a preguntarle al analista político Carlos Santamaría, quien nos acompaña como siempre desde Pasto, desde Colombia. Carlos, bueno, se cumple un año de este golpe de estado en Turquía. El país, se puede decir que hoy parece menos democrático. Justo cuando se cumple este aniversario del golpe, recordamos, Carlos, más de 7.000 funcionarios han sido despedidos. Bueno, te pregunto, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando en Turquía tras este aniversario? Buenas tardes, Javier. Esto puede verse en relación con las mafias. En las mafias, quien se intenta salir es sentenciado a muerte. Y obviamente le dejan un recuerdo. También podríamos decir que Erdogan intentó insubordinarse frente a una alianza imperial que le ordena atacar a países y defender intereses no santos. Al Erdogan decir, yo me aparto, también ha sido sancionado. Y el golpe de estado fue una forma de mandarle un mensaje. Si usted no sigue con nuestros intereses, usted será asesinado. Y eso fue lo que aplicaron en ese golpe de estado. Un comando intentó neutralizarlo, aunque no pudo. Por eso Erdogan ha hecho un acto de represión y ha aprovechado también para reprimir a su propio pueblo. Es decir, Erdogan ha tomado dos fuentes. Una, el golpe y su propia situación interna para definir su propio poder. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que en el mundo hay una dialéctica que indica que los pueblos también responden cuando son democráticamente afectados. En este momento Turquía viene a ser una cuasi-democracia donde también se debe destacar que los derechos humanos han sido violados en una mayoría de veces. La solución es muy simple. El pueblo deberá reaccionar ante esta situación tan grave. Carlos Santamaría, como siempre. Gracias.